Hemos convocado a todos los grupos que en este momento están desarrollando proyectos de innovación para el mejoramiento de la enseñanza de grado y también para proyectos institucionales. El objetivo es justamente compartir el desarrollo que se está haciendo de estos proyectos cuya convocatoria se inició el año pasado y que abarca hasta este año. El sentido de esto es justamente compartir cuáles son los aportes que realiza cada uno de los proyectos desde la innovación y también identificar algunos temas emergentes que pueden resultar motivos de nuevas convocatorias a futuro inmediato. De manera que va a ser una jornada muy interesante porque los equipos van a poder, los diferentes equipos de proyectos, que son alrededor de 60, van a poder socializar sus producciones, bueno, plantear cuáles son las contribuciones más importantes, los hallazgos más interesantes que han podido hacer y también poder identificar cuáles son las cuestiones que más preocupan a los profesores y a los estudiantes en este momento y que pueden ser temas centrales para nuevas convocatorias a futuro. Así es que, bueno, esperamos que sea una jornada de mucho trabajo, de un intenso trabajo, donde se puedan cumplir con estos objetivos, con estas intenciones. Los proyectos abarcan, incluye a las cinco facultades, con proyectos muy interesantes sobre diferentes ejes y problemáticas que han sido presentados el año anterior y que, bueno, ya concluyen en este año. De modo que también esta jornada es para, justamente, para dar cuenta de la evaluación que hacen los equipos del desarrollo de estos proyectos. ¡Gracias!